Tienes un problema en la cabeza, eres psicólogo, hermano, eres psicólogo, tienes un problema en la cabeza, hermano. Janice, no te enfades. Lo que viene siendo la reproducción y el ciclo vital y todo lo que tú quieras. Lo entiendo perfectamente. Pero. Pero. Todo lo que viene precedido la palabra pero suele... No, siempre. No valer. Es verdad que los hombres prefieren a mujeres más jóvenes, con menos experiencia. Pero te parece mal. Pero sí, me parece mal. Te parece mal, pero es la realidad. La experiencia, porque la experiencia no es algo malo. El haberse acostado con una persona... Para nosotros sí. ¿Me dejas terminar, por favor? Sí, déjale terminar, Antonio. El haberse acostado con X personas no es nada malo. El haber tenido todo lo que has querido, el haber hecho lo que ha dado la gana, igual que para vosotros, para nosotros no es ningún tipo de problema. Vale. No me voy, a lo mejor en la cama, coño. Bueno, el helicóptero... Vale, Antonio, te voy a dejar hablar y te voy a dejar hablar. No nos gustan las mujeres que tienen mucha experiencia. Y volvemos a lo mismo. Tú acabas de decir, una mujer que ha hecho lo que le da la gana. Ese es el mayor problema. Quiero que prestes mucha atención a lo que te voy a decir. Una mujer que hace lo que le da la gana desde los 20 hasta los 30 años, es una mujer que lo va a pagar. Y los gatos están ahí. Me voy a explicar, me voy a explicar. Cuando tú en tu pico de belleza, fertilidad y juventud, como acaba de decir él, haces lo que te da la gana y te dedicas a jijijaja el mundo, la vida y disfrutar, lo que ocurre es lo siguiente. Ocurre que cuando cumple los 30 años, tu valor en el mercado del amor disminuye drásticamente. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que a partir de los 30 años, los hombres que más tú vas a querer, o por lo menos los más potentes, los hombres de más valor, no van a querer estar con una chica mayor de 30 años si tienen opciones de estar con chicas más jóvenes. Entonces, yo os aconsejaría algo. Entre tus 20 y tus 30, tú disfruta, está bien, haz lo que quieras, pero te voy a decir algo. Si eres una mujer, deberías estar dedicándote a aprender a ser una buena esposa y a buscar un buen marido que sea bueno contigo para poder formar una familia con él. Es así de sencillo. ¿Sabes por qué? Porque te vas a arrepentir, te lo garantizo. A partir de los 30, te vas a empezar a arrepentir. Y luego vienen los antidepresivos, los gatos y todo eso. Vale. Todas tenéis algo que decir. Por favor, por favor, por favor. Amalia vuelve. Amalia vuelve, sí. Amalia vuelve. Un segundito. Necesito contestar a este señor. Sí, sí, sí. Vale, pero vais a hacerlo. Uno, voy a pedir una cosa. Uno, respeto. Total. Dos, dos. De una en una. Vamos a ir así porque todas tenemos algo que decirle. Pero he de decir una cosa, he de decir una cosa. Estoy de acuerdo en lo que ha dicho. Estoy de acuerdo en lo que ha dicho porque, sinceramente, venga, estoy de acuerdo en lo que ha dicho porque si tú, cuando tú eres más atractiva, vale, es cuando deberías de preocuparte de intentar atraer a la mejor pareja posible. Si lo que quieres es una familia. Si no quieres eso, adiós, no pasa nada. Sencillito. Vale, vete tú, Janice, te dejo. Antonio. Sí. ¿Me puedes mirar a la cara, por favor? Vale, bien. Bien. Yo no sé dónde ha salido, mi amor, pero te puedo asegurar que lo que estás diciendo lo dices fuera y ya no estarías aquí, ¿vale? Esto para empezar. Bueno, lo segundo. Yo tengo 33 años, ¿vale? ¿Vale? Bien. 33. Cuanto más años cumplo, más guapa estoy, mi amor, y más me miran a la cara. Más trabaja. Por favor, Janice. Me dejas hablar, por favor, y no me interrumpas, tan educado que eres, no me interrumpas, por favor, venga, vale, bien. Entonces, creo que te has equivocado de profesión, eso para empezar, ¿vale? Te has equivocado de profesión. Y creo que lo que dices de las mujeres no tienes ni pi idea de lo que es una mujer después de los 30, porque creo que ninguna mujer después de los 30 te va a mirar a ti a la cara. ¿Lo entiendes, corazón? Vale, vale, vale. Aprende un poquito. No te ofendas, Janice, pero te he dicho que no te tomes las cosas personales, ¿eh? Algo así, pues soltarlo, chavales, los 30 son los nuevos 20. Las mujeres son emocionales, muy emocionales. Tienes un problema en la cabeza, vete a psicólogo, hermano, vete a psicólogo, tienes un problema en la cabeza, hermano. Janice, no te enfades. Esta es la prueba de que las mujeres se dejan llevar por las emociones. A ver, es de esta forma, ¿no? No, a ver, Janice, lo que pasa es que os estáis poniendo en plan como si te estuviera atacando a ti. No, a mí no, a todas las mujeres. No, no es verdad. ¿Te molesta que te diga la verdad? Escucha, un segundo, Antonio, déjame calmar un poquito las aguas porque está muy… ¿No te vas a poner ahí, Amalia, ya? Hombre, claro, pasa. Chicas, una cosa. Os voy a dar una cosa. En la vida, generalmente, no pasamos por la vida y menos si quieres ser exitosa o tal sin que gente o personas digan cosas que nos pueden llegar a ofender o con las que no estemos de acuerdo. Hay que saber reaccionar entre las cosas que no te gustan de manera no levantándote, no chillando, ¿vale? Me parece muy importante porque yo llevo oyendo cosas que no me gustan desde que tengo 15 años, ¿vale? De hecho, los hombres crecemos en ese ámbito. Cuando tienes la cabeza grande te llamamos cabezón, cuando tienes las orejas grandes eres dumbo y nosotros crecemos en ese ámbito, ¿vale? En el cual te estamos dando palos 24-7 entre amigos. Las mujeres estáis muy protegidas hoy en día en el que nadie dice nada. ¿Sabes? Tenéis que aprender a escuchar cosas que no os gusten. Y yo digo una cosa, Yanis. Objetivamente hablando, tú cuanto más atractivo eres como hombre, mejores opciones vas a tener, ¿verdad? Objetivamente hablando. Entonces, como mujer, como mujer también, como mujer también opera igual. Entonces, que tú estés preciosa ahora con 33 años no quiere decir que a lo mejor con 25 hubieses estado mejor para los ojos de un hombre. Por temas de fertilidad. No quiere decir nada. Fertilidad, no de belleza, canons de belleza. Los canons de belleza también te he explicado antes que generalmente... Influyen, sí. Y, un segundo, generalmente, Yanis, generalmente hablando, la mujer es más atractiva para el hombre en sus 20. Y un hombre, si tú aspiras al topo hombres del mundo, es decir, que no todas aspiráis a eso, obviamente. Pero psicológicamente no. Una niña de 20 años no te sabe razonar como una mujer pasado en los X, 30, 35, 40. Una niña de 20 años es una niña. Todavía no he tenido ninguna experiencia, ¿sabes? Es lo que me equivoco. Lo que ya, ya, entiendo, pero, por favor, no, tú entiendes una cosa. Chicas, por favor. Voy a empezar a hacerlo, ¿eh? Chicas, por favor, lo que está diciéndote Antonio no es que no te esté invalidando a ti, ni muchísimo menos. Está hablando general. No lo toméis personal, en absoluto. Para nada, para nada. Y aparte, si lo que quieres es ser madre, lo que ha dicho es verdad. Si tú lo que quieres es vivir tus 20, fiesta, vida hedonista, placer, ETC, perfecto, estás en todo tu derecho. Y no creo en una sociedad que impida a las mujeres hacer lo que les dé la gana. Pero sí que creo en una sociedad en la cual los hombres podamos decir, tus actos tienen consecuencias. Y a lo mejor tus actos te van a volver menos deseable en el futuro, ¿vale? Para nosotros. Pero eso es muy subjetivo porque... Generalmente... Puedes generalizar, pero a vosotros de igual no os gusta. Pero a otro tío le puede dar exactamente igual a tu pasado. Incluso le puede gustar que hayas tenido pasado. Que hayas buscado lo que te gusta y lo que no te gusta porque tienes las ideas más claras. No hablamos excepciones, hablamos en general. Déjame decirle algo. Sí, es verdad, tienes razón. Hablamos general. Siento que te haya molestado o que te lo hayas... Bien, Antonio, bien. Hacen las paces, ¿eh? Aquí queremos paz. Que no es molestia, es opinión. Por favor, por favor, por favor. Pasas ya, por favor. Es que parece que está en gran hermano porque solo habla y mira la cámara. No, no, no. A ver, es que... Llame a mí, mime ahí. Es que a ver, es un poco que está en las cámaras. Sí, sí, pero me está hablando a mí ahora. Por favor, por favor. ¿Estás ya, por favor? Que no, joder, es broma. A ver, importante esto, ¿vale? Siento que te lo has tomado a personal. No, no, a personal no te equivocas. Bueno, o que te haya atacado a las emociones un poco. Escucha, yo siempre... Mira la cámara y reconoce. Es que la cámara no me dice, que yo no soy actriz. No pasa nada. Bueno, pues me llamo a mí, no pasa nada. Una cosa. Antonio lo hace muy bien, ¿eh? Antonio, eres actor, parece ser aquí. Sí, sí, te has lo dicho yo. Antonio, Antonio, por favor, silencio, por favor. Antonio no le hemos pagado. Chicos, los de atrás, o sea, ya, esto qué, ya. Vamos a empezar a cobrar entrada aquí, ¿eh? Que esto es un show demasiado perfecto. Dejarme continuar, por favor. A ver, venga, cariño, cuéntame. No, hombre, no me odies. Que no te odies, yo quiero a todo el mundo. Déjame hablarte, déjame hablarte. Siento haber sido tan drástico diciendo lo que dije. Sí, un poco. Pero, ¿sabes lo que pasa? Dime. ¿Qué es la realidad? Déjame explicarte. Sí, sí, sí. Los hombres en general... Al micro, háblale al micro. Los hombres en general prefieren a las mujeres más jóvenes y a partir de los 30 su atractivo empieza a decaer drásticamente. ¿Por qué? ¿Te lo voy a explicar? Vale. Mira, te lo voy a explicar tranquilamente porque si no te ataco las emociones. Mira, las mujeres... Que tengo la regla. Vaya por Dios. Las mujeres aportan... Mira, mira, escúchame, es importante esto, mira, verás. Las mujeres lo que aportan en el mercado del amor, en las relaciones interpersonales importantes entre hombres y mujeres, esto aprended también vosotros, por favor. Las mujeres lo que aportan es fertilidad, belleza, juventud. Y los hombres, ¿qué es lo que aportan? Ya lo sabéis, aportan estatus. Y no importa... No, si te vas a poner así, vamos a dejarlo. Sí, sí, vamos a dejarlo, Antonio. Yo te pido... Es que lo dile estatus. No, no, perdona. No les das gafas y estatus. Antonio, gracias, Antonio. Ahora sí. Es que le molestan las gafas. Vamos a ver. Sí, es que parece que está... Una pregunta, Yanis. Voy a... Antonio, déjame llevar un poquito la regla. Es que termino ya, termino ya. O sea, los hombres cuando van cumpliendo años no pierden su valor en el mercado del amor. Al contrario, lo suelen incrementar. Porque sus posibilidades de tener más estatus son mayores. Y el estatus es lo que ofrecen los hombres. Sin embargo, las mujeres ofrecen la belleza y la juventud. Eso es lo que más aportan. Y es lo que más el hombre valora. Yo también tengo más de 30. No pasa absolutamente nada. Quiero decir, si tú te sientes atacada porque tienes 33, eso es tu emoción. Pero la realidad, tú no la vas a cambiar, aunque pongas esas caritas. Sí, es verdad. Yanis, Yanis. La realidad. A ver. Saray, te damos la palabra. Alba, tú y yo estamos así los dos ya. Que no pasa nada. Que tú tienes la opinión que tienes. No me gusta que utilices el... O sea, como que generalices. Es opinión. A ver, Saray, deja hablar, pero voy a decirte una cosa. Que no. La naturaleza de la realidad. Amalia, Saray, vas a hablar y luego voy a hablar yo. Dale. No sé cómo acabaremos. 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 Cómo acabaremos.